¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de los juegos del TitoMor, estábamos aquí con Cal, resulta que por error no he grabado, pensaba que estaba grabando, pero he liberado esta esfera, tienes que hacer que se abra el viento este para impulsarla, entonces te pones aquí, y le empujas con la fuerza, se estrella contra esa pared, la esfera cae y la rompe, y es la esfera que tenemos ahí, que era la que decía, ¿y cómo podremos hacer que baje? Pero el problema es que sigo igual, es que sigo igual, es que no sé muy bien, el problema es que no sé muy bien, porque esto no había conseguido nada, ¿no? Vamos a volver a poner aquí una, pero es que no hay ningún otro sitio aquí, pero las esferas no las puedes empujar con tanta fuerza como para que salte esto. Sí, esto está muy bien, pero... Esta esfera yo no puedo hacer que suba ahí, y no hay ningún otro punto por el que yo vea... A lo mejor aprovechando esta rampa y el viento este... No creo, ¿no? Que tenga tanta fuerza como para subir ahí. No sé, vamos a intentarlo. Porque ahí no cabe, ¿no? No, ahí no cabe. Ah, pues a lo mejor sí. Está a punto de subir. Y con carrerilla, a ver si la meto por ahí. No sé si va a caber por ahí. Ah, sí. Sí, porque antes he metido la otra. No sé si es esto, pero bueno. ¡Olé, olé, olé! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No caigas! Uy, se consigue subirla, tío. ¡No! ¡Qué rabia! Bueno, ya sabemos cómo es. ¡Bien, ya sé tú! ¡No! ¡Me. Echoes. En ningún caso. ey... ¡Oh! ¡Wow! Vale. Vale, hemos hecho que se baje esta plataforma y venga viento, con lo cual ahora sí podríamos nosotros, ¿qué? ¿Saltar ahí o qué? ¿O empujar otra bola? Ah, mira, con el puble de las bolitas. No, ahí tienes que empujar a una bola, supongo. El problema es cuala, cuala. Igual como y por dónde. Ah, pero esta bola no va a caber ahí. Esta bola no va a caer ahí. No va a caber ahí, está volando. Entonces, ¿para qué ha servido esto? Uy, ahora no puedo subir yo ahí. Ey, ¿y esto? ¿Se ha abierto esta puerta? Ah, vale, vale. O sea, tendré que empujar la bola esa, por ejemplo, otra vez ahí arriba y luego tirarla por aquí. Y que pegue ahí el volantazo y yo que se romperá algo o alguna cosa así. Madre mía, con las bolitas. Qué ruina. Qué ruina. Tira para allá, hombre. Qué ruina con la bola. La bola me sí cola. Y a todo esto, suponiendo que esta no necesite estar activada para la... Pero tú, tú vas a ver qué. Bueno, ¿qué dices? Pero si ahora ya no tengo aquí aire. No tengo aquí aire ahora. A lo mejor el aire se activa con... Bueno, déjala ahí. Se activa con esta. Sí. Se activa la ida con esta. Entonces ahora, un empujoncito más. Ah, no va a ser flojo. Uff. Bueno, tiene su... Su aquel, ¿eh? Tiene su, aquel. Bien. Bien. Ha caído donde yo quería. Ahí va. ¿Dónde ha ido? Ja, ja. ¡Oh! Pero, ¿qué me estás contando? ¿Cómo? O sea, entra en un ciclo aquí. Entra en bucle. Ah, ja, ja. Vale. Y aquí la vamos a parar y la vamos a empujar ahí. Este pilar ha aparecido ahora. Ja, ja, ja. Como mola el circuito eléctrico. Este. Nos ha costado, ¿eh? Y ahora por aquí, supongo, claro. Madre mía. Anda, mira, llegamos al ascensor, por fin. O sea, que ahora ya nos podríamos ir, supongo, ¿no? Me imagino. ¿Dónde estaba el interruptor? Aquí. Sí. ¿Qué tal has querido tú? Ja. ¿Y ahora? ¿Qué has encontrado? Los Cefos fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarfun. Ah, un jefe buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. Un buki. Nos vamos a encontrar. ¡Ah! 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 No me sale muy bien a mí. La voz de Chewaka. Vaya tumbita. Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Hemos encontrado muchas cosas. Hemos aprendido a usar el empujón de la fuerza. A derrotar guardianes fácilmente. Bueno, a derrotar guardianes. Vale, pues creo que antes de ir a Kashyyyk, voy a explorar Dazomir. Aunque no me hiciera mucha gracia, pero si te lo ponen como segunda opción, es porque seguramente será más sencillo que Kashyyyk. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Meditación trascendental! ¡Mírate ahí! ¡Mírate ahí! ¡Mírate a todos los soldados ahí! ¡Olé! A ver, que teníamos un punto de habilidad. A ver, pillamos alguna que sea de uno. Por ejemplo, esta. Recuperación de fuerza me he mejorado. Sí, esta es que recuperas más fuerza. Me parece que voy a pillar esta. ¿Por qué esta de aquí? A ver. Estimulantes mejorados. Kahl recupera vida adicional al usar un vial de estimulantes de BD1. Esta me gusta más. Ok. McKay. Pues nada. Acabamos de abrirle el camino al imperio. ¡Tú eres muy gracioso, ¿no? ¡A por él! ¡Rápido! ¡Por ahí! ¡Tú eres muy gracioso! ¡Tú eres muy gracioso! ¡No bajáis la guardia! ¡No, no, no, amigo! ¡En el blanco! ¡Vamos a por él! Muchos cohetes me estáis tirando, ¿eh? Me estáis empezando a tocar un poquito la moral. ¡Cuidado! ¡No me voy a rendir! ¡Seguidlo! ¡Vamos a tener salto al bandero! 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 Que brutito eres Es que no puedo Ah si Ríndete intruso Rinda Pero que vas a disparar aquí Que te vas a hacer daño tu No se como pillar a ese No sabemos como pillarle Si Lo malo es que no le he quitado nada de vida ¿Y como subimos a ir por ahí? ¿Como vamos a ir por ahí? Calla Un eco de la force Este me da una sensación extraña Los antiguos cefos se reunían aquí ¿Por qué? ¿Aquí? Pues no cabría muchos A ver si consigo llegar hasta El colegui este No quiero escapar Si lo que quiero es pillarte Sobre todo para que me dejes un poquito en paz Eso habrá que usar alguna corriente Me temo Las marnas y yo Ah vale Ya se como Ya se como Muy bien Premio para el caballero Ahí teníamos una puerta verde Pero esa no se puede Esa es de barrotes creo A ver O es de De romper A lo mejor es de romper Un hielo Me tiraré luego A ver que es Aquí el eco de la force ¿Qué es esto? Seguid excavando Quiero artefactos raros No baratijas inservibles Me recordaba su voz a la de La gobernadora De 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 los fal Aquí no hay nada ¿No? O sea que esto es solo para un secretito Y aquí tenemos Una pista de esquí Vamos allá Wow Waka 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 Que viene el viento Que viene el viento Y aquí Uy que viene el viento Indiana Jones en persona Madre mía Joder Pues me ha salido la primera Ah si Aquí estábamos Aquí hemos pasado No sé dónde estamos Muy bien Pero De momento Lo voy a grabar ¿No es? Cuevas de hielo Vale y ahora sí que vamos a pillar De todas formas Espérate un segundo A ver este ataque de sprint No Había uno Es que esta no la he pillado todavía Estas no las he pillado Las que he pillado son las blancas Salta durante el impulso Esto es lo que yo quería probar antes Que no me ha salido Pero bueno Vamos a coger esta Que mejoras la recuperación de fuerza Y a ver El ataque que le estaba intentando hacer antes al guardián Es ese Es La carrera esa fuerte Con salto Pero es que no me salía Entonces voy a intentar aquí ahora A ver No Ahí está Hey Hey ¿Tú quién eres? Pero bueno Pero tú quién eres No ¡Suscríbete! ¡Lo dejas moribundo al pobre! ¡Joder! El sonido de la destrucción. ¡Jotaz! Este es el que decían... ¡No puedo pelear contra un Jotaz! ¡Uff! O sea que estamos en una zona completamente nueva. No sé muy bien cómo... Ni por dónde... Pues vaya... Pero claro... Pero es que si... Si descanso va a salir el Jotaz otra vez, ¿no? Y no me hace mucha gracia. ¿Puedo bajar por allá abajo? A ver... A ver si hay algo por aquí. Mira, aquí tenemos una lianita que se puede... Va a bajar abajo y subir. Vale, ya tenemos un... Un atajo. Bueno, pues no sé si dejar aquí el vídeo que ya hemos hecho... Hemos conseguido salir. Esto es una de esas de cuerdas. Un sistema de cuerdas. A las cuales no llego. Ya hemos conseguido salir. Hemos peleado contra el Jotaz. Hemos aprendido a hacer esto. No, esto no. Esto. No, esto no. Esto. Es que esto de empujar con la fuerza es otra cosa. Ahora los combates son otra cosa. Bueno, esto habrá que pararlo. Lo típico. Anda, bien que hay una cabra montesa ahí. No me había fijado. ¡Una cabra loca! Están usos para tomar las as, en serio. Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Si os parece bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Ser buenos. Espero que os haya gustado. Un saludo. Chao, 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 del tito morrrr. ¡Suscríbete al canal!